Condiciones Espíritu, Señor, se toque con el mío y mi corazón estalla en adoración Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte Te adoro, mi Señor, no hay nadie alrededor, solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Vamos a adorar juntos al Señor Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendría que ser eternidad Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte Te adoro, mi Señor, no hay nadie alrededor, solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Que honor es adorarte en nombre de Él Eres nuestro Señor Jesús Pueblos unidos te cantan a ti Jesús Te adoro, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte Te adoro, mi Señor, crecimos a ti Jesús Te adoro, mi Señor, no hay nadie alrededor, solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte Te adoro, mi THEY CONTINUO Te adoro, mi Señor, se acaban las palabras, todo me queda mi alma para cantarte Te adoro, mi Señor, se acaban las palabras, solo estamos tú y yo Solo estamos tú y tú Contigo un abrazo para tu vida Contigo un abrazo para tu vida